Hola, ¿qué tal? Soy Paula y he venido a enseñaros unos truquillos para hacer un maquillaje de Halloween un poco más tirando para el lado artístico, no tan terrorífico, tan característico y espero que os guste un montón. Lo que me voy a hacer va a ser una serpiente. He tenido que preparar antes la piel, ponerme base, quitarme ojeritas y hacerme un poco de contorno. Así que eso lo omitimos mejor porque es un poco aburrido. Y vamos directamente a la chicha. Voy a ir alternando entre azul y rojo porque me parece que combinan súper bien esos colores. Para que no se hagan muchos parches y no haya diferencia de colores entre uno y otro hay que difuminar un poquito cada vez que añades un color distinto. Para que luego cuando hagamos el delineado no se filtre y no se mezclen los colores tenemos que fijar un poquito y lo vamos a hacer con esta paleta de aquí. Ahora con un delineador muy finito para detalles vamos a redondear todo el contorno de las espinas. Y ya un poco para ir terminando vamos a delinear el ojo. Ahora vamos a arriesgar un poquito las pestañas para echar después la máscara. Y bueno, con esto ya estaría todo. Espero que os haya gustado el maquillaje y si lo repetís por favor decidmelo porque me encantaría verlo. Un besito enorme. Chau.